Amigos de Cultural, ¿qué tal? Nos encontramos en el límite del asentamiento 11 de febrero y de la urbanización Víctor Raúl Haya de la Torre. A estas dos partes de Casa Grande, pues también las colindan los árboles que vemos atrás de nosotros y lo que también es llamado por la gente el agua potable. Sin embargo, lo que caracteriza también a este sector Casa Grande es la basura que se acumula en este sector, pese a que hay un letrero muy visible en el que llama la atención, en el que debería llamar la atención de los vecinos, que dice lo siguiente, ¿no? Vecino, no arrojes tu basura. Además, pues se le advierte que los pozos pueden ser contaminados, los pozos de agua que se encuentran en el llamado agua potable. Como ustedes pueden apreciar, el panorama es desalentador. ¿Por qué? Hay un cilindro ubicado en ese sector que es de propiedad de la Municipalidad de Casa Grande y los vecinos nos mencionan que el carro recolector de basura pasa por esta zona, recoge lo que los vecinos dejan en el frontis de sus viviendas y también lo del mencionado recipiente. Sin embargo, se quejan porque ven que la basura que está lanzada o ya tirada en esta parte del asentamiento 11 de febrero no es recogida. Y nosotros nos preguntaríamos por qué. Porque ya es un desmonte y para retirar el desmonte hace falta una pala. Y no solo tiene que ver en lo que es el ingreso a este pequeño bosque que se le conoce en Casa Grande, sino también podemos apreciar un poco más al fondo de este sector. También existe desmonte, bolsas de basura, plásticos, por ahí algunas botellas incluso de licor, cigarrillos y algunos residuos de productos que al parecer se quemarían durante cierta hora del día. No es solo aquí, en el ingreso, en plena pista que lleva tanto a la calle Grevilleas como a la salida del distrito, sino también en el interior, como ustedes pueden apreciar. Los vecinos se encuentran consternados porque, claro, a primera impresión, la responsabilidad es netamente de la municipalidad o del carro recolector, en este caso, que pasa por este sector, pero no recoge supuestamente lo que nosotros vemos que es desmonte. Y ya en este lado lo podemos entender así por la cantidad de basura, de residuos que se encuentran en el lugar y que no es recogido obviamente por el carro recolector porque las personas que trabajan en este no van a bajar con palanas y levantar todo lo que se encuentra. Pero vamos a ver qué es lo que opinan los vecinos de este sector porque sin duda que el olor es insoportable y sobre todo para las viviendas que se encuentran cerca de este sector, como ustedes pueden apreciar, si no podemos hacer un paneo, las viviendas están apenas a unos 10 metros de lo que es todo este desmonte de basura y sin duda que a la hora del almuerzo, a la hora de dormir, a la hora de despertar, pues hay una molestia por el hedor de este sector casagrandino. Los vecinos, como estábamos mencionando, están molestos por esta acción que supuestamente debe tomar la municipalidad para recoger todo eso. Es cierto, tienen que recogerlo, pero también hay una responsabilidad neta del vecino para que pueda recoger ese desmonte o, mejor dicho, evitar que pueda ser tirado al suelo. Están los vecinos de este sector quienes durante la mañana salen a regar sus calles. Aún no está asfaltada esta parte de Casagrande, pero, por otro lado, existen también vecinos que seguramente, en lugar de limpiar, les gusta ensuciar. ¿Seño, cómo está? Buenos días. Una preguntita, si se puede acercar, por favor. Usted está haciendo limpieza ahorita, ¿no? Pero sí, así como usted hace limpieza, hay vecinos de este sector o de otro de Casagrande que vienen y arrojan su desmonte aquí en esta parte. ¿Desde hace cuánto tiempo hacen esto? Tiempo, desde que estuvo ahí ese latón, ya comenzaban, la gente nos respetan, avientan nomás su basura, de lejos lo tiran así, ¿no? Y nosotros, a veces, ya queremos llamar la atención, pero el mismo vuela. Vienen en mototaxi y lo dejan la basura ahí. ¿De mototaxi? O sea, ¿no son de este sector? No, vienen de por allá, vienen de por acá, y nosotros estamos mirando, ¿no? Y ya, se van en su moto y botan la basura. El mínimo descuido lo arroja. Sí, lo avientan, lo miran. Ustedes han conversado con su autoridad vecinal, porque incluso hay un letrero ahí que dice que no deben botar. Sí, hay el letrero, pero no respetan, no respetan. Habían dos latones, pero ahora hay uno nada más, creo que lo han llevado, no sé qué pasó con ese latón, y ya hay un solo latón nada más. Hemos llegado por aviso de los vecinos que nos dicen que el carro recolector pasa por este sector, pero solo recoge lo que está en el cilindro, y el resto de desmonte obviamente que no lo va a recoger. Ellos recogen, claro, ¿no? De lo que está lleno y también de lo que dejamos nosotros colgados ahí, la basura, porque yo dejo colgado, ¿no? Pero a veces pasan nada más. Ahora me he tenido que ir a botarlo yo la basura ahí, ¿no? Pero he tenido que aplastar para que entre, pues, ¿no? Estamos hablando del cilindro. Sí, en el cilindro. Y la gente siempre viene, dejan ahí su basura. A veces no estamos, ya le encontramos lleno la basura afuera, es decir, en el cilindro. Muy bien, señora, muchas gracias. Bueno, ahí teníamos la opinión de una señora que sin duda que muestra su molestia, porque ellos son fieles vigilantes también de esta zona. Suelen estar vigilando esta parte para que no sea contaminada, pero los esfuerzos a veces son en vano, porque la actitud negativa de algunos ciudadanos que vienen de otra parte, supuestamente por lo que dice la señora, es mayor la imprudencia para contaminar los diferentes lugares del distrito, como los que acabamos de ver con el desmonte arrojado en la zona entre el asentamiento humano 11 de febrero y Víctor Raúl. ¿Cómo está, amigo? Muy buenos días. Así como usted hace a su sector, en este caso el frontis de su vivienda para el polvo, ¿hay otras personas que contaminan el sector arrojando su desmonte? Claro. Esa parte está mal, ¿no? Bueno, la municipalidad puede poner ahí más contenedores de basura para que, si la gente bota, que boten los contenedores, no, ahí arrojando basura ahí, contaminando el medio ambiente, más que nada. Más contenedores sería la solución. Claro, y más grandes también, porque ahí había tres contenedores, pero ahora tan solo queda uno nada más. Porque la vecina nos dice que es cierto que existe el contenedor, pero también vienen algunas mototaxis, triciclos de otros sectores y arrojan. Claro, vienen de otros sectores y arrojan los desmontes ahí también. ¿Qué le pediría usted a sus autoridades? Que vean esas, que vean los problemas que hay por acá, por los sectores de acá y sobre las basuras y que pongan más, que apoyen y pongan más contenedores de basura para que pueda la gente más botar sus, a veces es tarde, ¿no? Se levantan tarde y no alcanzan al carro de basura y se van y dejan sus desmontes allá. ¿Y a los vecinos irresponsables qué les diría? Que sean más responsables, que se levanten más temprano y, o si no, guardar su basura hasta el día siguiente que pase el carro. Muy bien, listo. Muchas gracias. Esa era también la opinión de otro de los vecinos de la urbanización, Víctor, Raúl, quienes se encuentran preocupados por esta situación. Hay pedidos para las autoridades municipales, para los vecinos de otros sectores, incluso para quienes hacen estos favores, entre comillas, de arrojar la basura en otra parte del distrito. Y, por supuesto, que esto molesta. Molesta y mucho, sobre todo al sector en donde se producen estos cúmulos de residuos que perjudican no solo al ambiente, al ornato, sino también estamos hablando de la salud de los vecinos.